La Secretaría General del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, ha inaugurado esta mañana en Lanzarote la Convención Política Encuentros en la Bocaína. El objetivo de estas jornadas de trabajo, que ha contado con la presencia de diferentes altos cargos del PP en Canarias, ha sido poner sobre la mesa las problemáticas que presentan las islas de Lanzarote y Fuerteventura en diferentes asuntos como educación, infraestructuras o sanidad. Los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote tenemos que padecer el traslado a las islas de referencia, incluso con enfermedades muy graves, y cuando podríamos tener ese tratamiento, como puede ser el oncológico y el radioterápico, en Fuerteventura y en Lanzarote. Es un momento idóneo para que el PP de Lanzarote y Fuerteventura planteen lo que llevamos argumentando y defendiendo durante muchos años, que es un reparto equitativo de la renta.